Tenemos un equipo, que es el equipo con el proyecto Burocracia Cero Gobierno Eficiente, que para septiembre estamos trabajando el portal ciudadano donde se pueda integrar todo. Y al integrarse todo, entonces ahí va a venir ya la ventanilla única de cada institución, de tal manera que desde turismo ustedes puedan aprobar todos los permisos de la administración pública cuando lleven el proyecto. Todo se va a integrar. Hay 157 trámites del gobierno que se van a unificar y a conectar uno con el otro. Y repito, lo más importante son esas ventanillas únicas en cada una de las instituciones, de que si es una zona franca, bueno pues, va al Ministerio de Industria y Comercio y de ahí hay que conseguir todos los permisos y ahí tiene que haber ya representación de obras públicas del Ministerio del Medio Ambiente y así dependiendo del proyecto. Por lo tanto, felicito de que ha ido avanzando el Ministerio de Turismo. Muchos decían o pensaban que su papel en la administración pública no eran cuántos proyectos aprobaban, sino cuántos detenían. Y cuántos, y se decían, aquí vino tal persona y lo puse a esperar y tuvo que esperar y hacer lo que uno dijera. Y esta también es la cultura que tenemos y que vamos a tratar de cambiar en toda la administración pública de una cultura de servicio. Es para el Presidente de la República una prioridad en el año 2022 incentivar la inversión extranjera. A veces escucho que si este gobierno o el Gabinete de Turismo trabaja mucho con el sector privado, y es lo correcto, es la respuesta que hay que darle a esas minuciosas y pequeñas personas que no son enemigos del progreso, de que de la única manera que el país puede salir hacia adelante es trabajando sector público y sector privado. A partir del año 2020 vino una nueva generación que quiere abrirle las puertas a los inversionistas sin trabas, sin extorsión, incentivando esa inversión privada como está sucediendo en el sector del turismo. Para mí es un honor poder presentar esta plataforma que va a tratar de que en 60 días todo el sector de inversión en el turismo pueda tener respuesta. Uno de los grandes hitos para mí es definitivamente dejar de usar el papel. Eso tiene implicaciones, suena algo muy sencillo, pero tiene enormes implicaciones en el tiempo del tramitante de viaje, en el uso del recurso, en el tiempo del equipo en el sellado, pero sobre todo también en disminuir el espacio de archivo en la institución. Usted tiene como principio siempre tanto la transparencia como la eficiencia. Y yo pienso que si nosotros contar con un respaldo de nuestras instituciones públicas en ese sentido, realmente es imposible nosotros lograr las metas que nosotros nos hemos propuesto, tanto como sector como 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 país de manera que los felicito a usted, a su equipo y al presidente por el apoyo que le ha brindado en ese sentido. Gracias.